No cago al ver el trigo, digo demasiado No cago al género y a la prostitución No cago al sueño que te dejo contado A la prensa amarilleta, a la represión fieleta A mi tía y a tu madre, a los canales de cable y a los móviles A los canales de cable y a los móviles No pasa nada, ya lo sabemos bien No cago todo, no cago al género Y la vaina sea polerina, yo quiero capitalina Suscríbete a las minas, a las viejas de la esquina A los móviles, a los móviles No cago al rock, a la presión que te dejo contigo Y la luz bonita, a los móviles, a los móviles No cago al éxito y a la latina No cago al la cocaína, a todo al adonisía A tu pose y a la vía, a las cámaras, a las vacías ¡Gracias, aleluya! ¡Gracias, aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias, aleluya! No cabe ver que murió demasiado No cabe al cliente y a la prostitución No cabe el ser que tiene todo la da Para la presa amarilleta, para la depresión Que no le trajo a mi tibial A tu madre, a los canales, se cabe y a los monjones Alinecia fue elenina, no tiene cafetalina A los dulces y a la esquina, a las viejas de la esquina No cabe a la cocaína, a toda la policía A tu pose y a la mía, y a tu pose y a la mía Y a la educación Y a tu pose y a la mía Y a la educación Y a tu pose y a la mía A la mía, y a la mía, y a la mía Y a la mía, y a la mía, y a la mía, y a la mía Y a la mía, 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 y a la mía